¡Soy que a cerrar! ¡Ya lo veo, está bueno! Anoche en su sueño, tú me diste un beso Anoche en su sueño, tú me diste un beso ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a quién no gusta eso? A la vez en tu alma, no deja presión A la vez en tu cuerpo, no deja presión ¿A quién, a quién, a quién, a quién no gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién, a quién gusta eso? Cuatro maracas, que encuentro A repente un abrazo Sobre esa te paz, mantente lo que soy Sobre esa te paz, mantente lo que soy ¿A quién, a quién, a quién, a quién gusta eso? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? Es aquel cuartel, cuando el sol A ver el chácer, quiere quedar en el bosque ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? Por lo tanto si subimos, agregamos la motocicleta Agregamos todos los unidos para arriba Por eso se va a ver todo ¿A quién? 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 ¿A quién ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!